Es un amigo de la casa, vino en varias oportunidades y alguien que yo aprecio mucho también, Ricardo Caíto Lecote. Caíto, para los amigos. ¿Qué tal, Caíto? Bienvenido. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, con esto que contaba, suplantando a un amigo que tiene... Le mandamos un abrazo grande. Algarro. Y acá estamos bien, viviendo esta cuarentena. ¿Cómo la viviste vos en lo personal, esta cuarentena? Porque viste que fue un zapato. De un día para el otro todos desarrados. De un día para el otro, lo entendí, como creo que la mayoría de las personas entendieron que había que tener esa responsabilidad de quedarnos en nuestras casas. Fue duro al principio, porque uno se va adaptando, pero después uno empieza a tomar el gusto a ciertas cuestiones, por ahí el hecho de no tener tanto tiempo para estar con nuestros hijos, en familia, y bueno, uno tiene... Aprovechaste ese tiempo. Sí, sí, la verdad que lo disfruté. ¿Y cómo te llevas con lo virtual, con la tecnología? Y me estoy amigando, me estoy amigando. No es un fuerte mío el tema de la tecnología, pero bueno, mis hijos me enseñan, mi señora, y bueno, uno va avanzando. Uno va aprendiendo, ¿no? Y tomando estas reuniones de Zoom y todo eso, que son novedades, y las estrené en la cuarentena. Ahora, Caíto, en cuanto, vos que sos un apasionado de la actualidad política, todos, yo siempre digo, se juntaron todos los loquitos ahí en la Fundación Club de la Libertad, que me encanta porque sacan unas conclusiones maravillosas, pero está bueno porque no todos tienen esa pasión por hacer una lectura de la actualidad política. ¿Cómo seguiste las medidas nacionales desde el arranque? ¿Crees que nuestro presidente se movió bien, se movió mal? ¿Actó políticamente, actó mal, actó bien económicamente? ¿Qué analicías? Al principio nadie sabía a qué nos estábamos enfrentando, entonces el hecho de tomar una medida sanitaria como el aislamiento, la cuarentena, la tomamos bien, más allá de que uno siente que se violan libertades individuales y uno no está dispuesto a ceder en ese tema, pero era como una emergencia para ver dónde estamos parados. Entonces cuando dijo, vamos a parar 15 días para analizar, lo hablabas vos hoy en tu editorial, vamos a prepararnos con los respiradores, con hospitales de campaña, vamos a parar 15 días para prepararnos. Uno dice, está bien, porque no sabemos a qué nos estamos. Claro, y más, todos lo aplaudimos y la imagen del presidente en ese momento creció rotundamente. Claro, entonces uno dice, bueno, acá nos estamos, nos piden 15 días para que nos preparemos y a partir de ahí veamos cómo avanzamos. Día 99 hoy. Claro, y día 99 y nos dicen, en Buenos Aires y en AMBA, en el Gran Buenos Aires, dicen, a partir de ahora 15 días más, o a partir del primero de julio 15 días más. Extremo. O sea, todavía faltan 20 días o un poco más y uno no ve cuál es la salida. Y dijo, nosotros estamos, dio un ejemplo, me quedó porque soy futbolero, y dijo, no, yo es como que me reúne en la esquina de la cancha de Argentinos Juniors, voy a encontrar a todos los Argentinos Juniors. De esa manera vamos a encontrar a los que están con el virus, los vamos a ir detectando por zona. y evidentemente no están haciendo los hisopados correspondientes, la cantidad de hisopados correspondientes, se está gastando una cantidad de dinero en cosas que por ahí no son las necesarias para solucionar la crisis. Tremendo. Entonces, hoy no aplaudimos esas medidas. Es como que ahora bajó otra vez. El día 15 ya no aplaudimos las medidas. ¿Crees que hay una cuestión, están usando esto para una cuestión política? Yo tengo mis dudas de que hoy no sea una estrategia política, porque si hoy levantan la cuarentena y la gente empieza a tener una vida más o menos normal, se van a empezar a ver las cuestiones económicas que no se están tomando en cuenta. Supuestamente se está negociando la deuda para salir adelante. La oposición en su momento dio apoyo para la negociación de la deuda. O sea, me estoy mezclando, pero para el apoyo a la negociación de la deuda había como una actitud madura de la oposición. Y hoy, si solucionamos la deuda, el acuerdo con los acreedores, ¿qué hacemos? Seguimos igual. Seguimos igual. Ahora, es una situación diferente la que vive en Buenos Aires, la que vive el Chaco, la que vivimos en Corrientes. ¿Tal vez el modelo que eligió Valdés en Corrientes sea el adecuado y hubiese sido el modelo ideal para que se lleve adelante la nación? Bueno, esto es algo nuevo, entonces no sabemos. Lo que sí vemos es que en Corrientes se tomaron las decisiones cuando había que tomar. No tenemos ningún muerto hasta ahora, gracias a Dios. Y lo importante es que creo que estamos todos convencidos, lo hablábamos recién lo que pasó con nuestro amigo Edgardo, enterado de una situación de riesgo, aislado, con lo que significa para un profesional independiente tener que... Parar 15 días de su actividad es tremendo. Es infernal. Ayer escuchaba a Alejandro Bongiovanni en una entrevista, y es de que te digan, mira, necesitamos que nos apoyes en el tema de la cuarentena. Perfecto, vamos a apoyar. ¿Y de qué manera te voy a apoyar? Y vamos a poner un impuesto a la cuarentena o al COVID. Perfecto. ¿De cuánto va a ser el impuesto? Yo estoy dispuesto. El 100% de tus ingresos. ¿Y por cuánto tiempo? Y por 15 días, pero después capaz nos vamos 15 de mayo, 15 de mayo, y estamos en el día 100. Y te pidieron el 100% de tus ingresos, porque hay gente que no tiene ingresos, absolutamente nada. Entonces cuando te dicen, no, el que nos dicen a nosotros que somos partidarios de que se levante la cuarentena, responsablemente, pero empezar a buscar una normalidad, porque hay gente que no tiene para comer, necesita salir a la calle. La famosa ayuda esa de los 10.000 pesos, parece, yo no sé cómo hicieron la selección, pero me parece que no llegó a la gente que tenía que llegar. No llegó, calcularon para 3 millones, termina siendo 9 millones. La cuestión es que en ese sentido el Estado no está capacitado para solucionar los problemas. Los problemas los solucionan la gente con su trabajo, con sus emprendimientos y con sus riesgos que asumen. Pero si vos a esa persona le cerrás todas las posibilidades de trabajo y no le permitís llevar adelante sus proyectos, le estás sacando el 100% de sus ingresos y encima lo tratás de, como lo dice el presidente, que estamos a favor de la muerte. Estamos a favor, digamos, no lo dice, pero lo da a entender. Lo da a entender, el que no está de acuerdo con la cuarentena está a favor de la muerte. Y no es así. Estamos a favor de que la gente pueda desarrollar libremente sus actividades con los cuidados pertinentes, como estamos nosotros acá en este momento, a una distancia pudente. Apoyes tocar todo alcohol ahí acá. Claro, recién se bañó en alcohol, cada uno entró con su barbisco. El otro día me decía una señora, por ahí ustedes no respetan, me dicen que están sin tapabocas, es que con este tipo de micrófono y tecnología que es imposible hablar con tapabocas. Claro, pero vos estás... Y como estamos en un lugar amplio y que es nuestra segunda casa, además, podemos hacerlo. Si hacemos una comparación, tenemos dos provincias, dos ciudades grandes enfrentadas, como es el caso de Corrientes y Resistencia. ¿Qué pasó? Bueno, eso no dije hoy. Corrientes, como todas las provincias, paró 15 días. En esos 15 días, Corrientes empezó a comprar respiradores, creo que empezó a hacerlo antes. Tuvo la imposibilidad de comprar a una empresa de Córdoba porque fue estatizada la compra de esa producción, pero así todo preparó un hospital de campaña, preparó los respiradores, aisló los lugares donde se hacían los hisopados y se encontraron factores de riesgo, se aisló. O sea, se está haciendo una actividad conjunta, los sanitaristas, los médicos, la política, las fuerzas de seguridad, en conjunto, que lleva a resultados mejores de lo que vemos en el Chaco. Y ayer escuchaba un comentario, no sé si es realidad, que Corrientes ha ayudado a formar esa complasma en los últimos días. Sí, sí, sí. O sea, es una actitud responsable, porque acá somos todos argentinos y somos todos hermanos, que podamos ayudar, pero estamos pudiendo ayudar a provincias que quizás tienen un apoyo del gobierno nacional mayor que Corrientes. Claro, es indiscutible que el Chaco tiene mucho más ayuda a nivel nacional que Corrientes. Y en el Chaco, acá en Corrientes se está hablando de cómo salir, llegar a esta normalidad de a poquito, y creo que en el Chaco están hablando de una reforma constitucional. O sea, las prioridades políticas han generado que un problema sanitario se convierta en un problema político. Sí, es cierto. En el Chaco, la cuestión es política. Es política, y aquí hubo más acciones que política. Y yo creo que acá la oposición también ha jugado un rol importante acompañando las medidas. Sí, no han habido mayores inconvenientes. Y a propósito de oposición, a nivel nacional, ¿qué pasa con la oposición? ¿Está desaparecida? ¿No quiere meterse? Es la impresión, pero es lo que pasa cuando cambia un gobierno por los primeros seis meses la oposición desaparece y se lo deja gobernar. Y se realma. Claro, pero ahí veo, por eso te decía, la actitud responsable de la oposición en el acompañamiento a la reestructuración de la deuda y a todas las medidas. Lo que veo con preocupación es que hoy se está gobernando a través de decreto de necesidad y urgencia y la oposición en ese sentido me parece que le falta un poco de reacción. Esto que vimos de la creación de una comisión para que supla facultades que tiene la justicia, me parece una barbaridad y que no se ponga y que se tenga que votar que te corten los micrófonos cuando tenés que votar y eso no habla bien de la política en estos momentos que la gente está preocupada por otras cuestiones y no tanto por la política. Pero veo bien de a poquito la oposición va avanzando va tomando medidas lo que yo creo que le está faltando a la oposición y es un poco lo que hablábamos del Club de la Libertad que le diga cuál es su punto de vista para la salida de la crisis. Dicen que ahora están preparando un documento que van a sacar pero yo creo que tienen que marcar más todavía cuál es su punto de vista de los caminos que hay que seguir para superar esta crisis porque la pandemia está se puede llegar a ir pero los problemas económicos que ya estaban que se han profundizado ahora van a ser más complicados para adelante en una actividad que está parada ¿Qué país tenemos frente a un año electoral como es el que se viene? ¿Va a jugar un rol fundamental como actuaron en esta pandemia? Yo creo que sí porque las consecuencias económicas que va a dejar esta pandemia las consecuencias económicas no son producto de la pandemia las consecuencias económicas son producto de errores constantes Sí, porque estamos en pandemia y por ejemplo en Corrientes tenemos un movimiento comercial que no se detuvo Claro, pero que va a traer sus consecuencias porque el que facturaba 10 hoy factura 5 el que vendía tenía un restaurante lleno todas las noches hoy tiene delivery y bueno Pero peor sería que esté cerrado Peor sería que esté cerrado y que uno no tenga las perspectivas Lo peor de una situación como esta es no tener un plan Si vos tenés un plan malo pero vos tenés las consecuencias entonces lo decía en un artículo justamente de Bon Giovanni si vos tenés un mal plan por lo menos tenés unas consecuencias saben que los restaurantes no van a trabajar más entonces el que alquila un local deja de alquilar habla con su personal deja de comprar productos y se reacomoda y se va para otro rubro pero si no tenés un plan de ninguna manera no sabés si va a abrir dentro de dos meses dentro de 15 días el año que viene y en esa circunstancia cuando se abra vas a estar endeudado porque pagaste a tu personal vas a tener deuda de impuestos va a ser como que empieces de nuevo pero endeudado en 10 meses y eso es una consecuencia que se va a ver justamente en época de las elecciones así que yo creo que va a tener sus consecuencias seguro Cáito que lindo tenerte aquí en el programa me encanta este bloque de actualidad política es algo que me apasiona gracias por venir bueno lamento no poder yo creo que lo vamos a meter a Edgardo Saúl a 15 días más yo creo que Cáito tiene que seguir viviendo le mandamos un abrazo a Saúl que nos está viendo nos está viendo Saúl nos está viendo así que le mandamos un abrazo un abrazo a Edgardo y que pronto pueda estar trabajando como él desea y en contacto con su hijo que se lo llevo de arriba todo esto gracias por la visita gracias a vos Pedro muy amable un abrazo a Edgardo 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 un abrazo a Edgardo